Así es que, con ese tema, ya nos vamos Los Mope, la farmacia La pura cuarta sección El famoso demo El oso polar Ándale, vinola, gachas Eh, 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 eh Los Mope, la farmacia Huesos, 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 huesos El hueso 136 Mi sonido pirata Ya llegó el oso polar Échale, papá Eh, eh, y la pura cuarta sección Ya salgo nosotros Pirata Todos los metálicos en la Morelos Mediomencia La Bella Todos los malditos vagabundos Son los vagabundos Vaga, 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 vaga Un, dos Vaga, vaga Un, dos Son los vagabundos Baila el sonido de Zacatelco A Yohotep Gangs Todos los inseparados de Sorever Ya nos acompañan Todos los malditos vagabundos Desde Zacatelco Blascala Siempre con sonido pirata Las niñas marcanderas Ya llegó Dianita Eh, 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 eh Es el Huesos 40 La hermosa Moni La pequeña Vale Toda la banda Y Juanita la Bella Y Pueblita la Bella Agradece Por la invitación A su, en su 42 aniversario A toda la organización Mope de la Farmacia Gracias Mope de la Farmacia Hoy son los huesos Huesos, huesos, huesos Eh, eh, eh En el cielo hay estrellas en la tierra Hay flores bellas Viria, eres una de ellas Cruz colorada Eh, 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 eh Rosa de la Tampasa Ya llegó mi chava Son los Mopex Mi chava Los Mopex Los Mopex Mi chava Toda la banda Los Mopex La Farmacia El Yobas El Yobas Es el Oso Polar Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga ese sabor Vamos a bailarla Toda la Huesomanía Siempre presente El Papi la reforma Desde Sacatel con las galas Siempre con piratas 100% La cuarta sección Eh, eh Huesos, 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 huesos Y toda la bandera Cumia, pera, son y veras Mira, pera, que la baila Que la goza Y en la pisa En la pisa se destroza Échale mis huesos 136 Vamos, cheque la cabina Venga los sabores Venga los sabores Desde Sacatel Con Trascala Toda la banda Que sigue haciendo historia Los Bumpe la Farmacia Eh, 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 eh Esos sabores para mi hueso 136 Huesos, 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 huesos Huesos, huesos, huesos Uh, eh, eh Un saludo exclusivo para mi chava Ya llegó mi chava Desde Santa Muerte Allá de Sacatelco Sacatelco Trascala Bueno más Es el famoso poncho Allá de las Morelos Todos los metálicos En las Morelos Ay, vete a Tlaxcala Eh, eh, eh ¿Dónde anda? Ándele mi lala Ándele mi lala Para mi nejas Hasta allá está el cielo Nos lo olvidamos Nejas, 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 nejas Uh, bueno más Porque Dios necesita Angelitos Mari Siempre te recordaremos Toda la banda que nunca muere Compar por siempre Bueno más Ya llegamos Hoy en exclusiva Los momes en la farmacia Cuarenta y dos aniversarios Papá Y todos los que faltan El oso polar Ya llegamos El pecho se llama casi Eh, eh, eh Uh Los diablos ruidos Allá vete la bella Metálicas en a Morelos Vaya, vanga Vaya, vanga Eh, eh Eh, eh, eh Bueno más Venga ese sabor Ahí viene más el boy En nejas hasta el cielo De parte de lala De su gran amor lala Nunca te va a olvidar Mi nejas Hasta allá está el cielo Con mucho amor Con mucho amor Eh, 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 eh Eh, 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 eh Uh Bella bonita De parte de Chaparro A Karateca Allá en el cielo Allá en el cielo Con un amor No más Uh Eh, 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 eh De parte de Chaparro 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 Gracias.